Nosotros los guías técnicos podemos guiar a una persona en particular que generalmente es con quien nosotros trabajamos y si no podemos guiar a cualquier persona que le necesite tener una referencia en cancha. Nuestra tarea es ubicar a la jugadora o jugador en el espacio de la cancha y darle las nociones de espacio. O sea, decirle la distancia que está, a qué lugar está de su referencia que es el centro o depende cómo juega cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces uno busca una estrategia metodológica para que pueda ser viable, mejorar el tanto, ubicarlo si tiene que cruzar o hacer baranda o simplemente ir derecho hacia el botín. Esa sería nuestra misión. En tu caso la responsabilidad es doble, creo, ¿no? Sí, digamos, qué sé yo. Yo en realidad cuando entro en la cancha yo soy guía técnico. O sea, no, 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 yo pierdo, digamos, el parentesco y todo. O sea, yo soy muy profesional. Por ejemplo, mi esposa también es guía técnico y por ahí hemos jugado en contra y yo cuando estoy en la cancha es mi rival y no hay nada, no hay parentesco ni nada. Yo trato de ser profesional en lo que hago y, bueno, y evitar algunas cuestiones familiares, vinculares, digamos. ¿Qué te dejan los premios o los triunfos en este caso de tu jugadora que es tu madre? Ah, y bueno, mucha satisfacción porque es por ahí difícil llevar adelante el partido, ¿no? Lograr encontrarse, encontrar las canchas, encontrar la mano, el aliento de tratar de acomodarse, ¿no? Por más que uno vaya ganando, vaya perdiendo. Esas cosas también es un desafío y un trabajo. Así que, bueno, es mucho orgullo para uno lograr tener tantos títulos. ¿Son a veces partidos muy largos? Sí, a veces nosotros hemos jugado tres horas, o sea, muy, muy largos. ¿Se ha notado un incremento de personas con alguna dificultad para ver que estén practicando bochas? En general hay muchas personas que tienen discapacidad, ya sea visual o de otros tipos de discapacidades. Sin embargo, no toda la gente tiene la posibilidad de participar en los juegos, ya sea en el deporte adaptado, por ejemplo, para discapacitados visuales, porque no se animan o porque no tienen quizás el apoyo de su entorno para invitarlos a que vayan al deporte. Entonces, muchas veces eso también es una limitante. Entonces, las personas que tienen discapacidad, ya sea por su propia limitación o por la limitación que les genere el entorno, no acceden a los partidos, a las disciplinas deportivas.